Vengan a San Juan, que lo voy a igual. Vengan a San Juan. No hay chihuahua. Pero ya mangan. Vengan a San Javier. Anda en paso, pues, Víctor. Saludos. ¿Quieren peso de balón? ¿Y esto que solicitaron o les dicen? Así. Ok. No. No. I mean, you don't like it. Oh my god! Woo! No! I don't want the bar. Man of course! Go away! Go away! Please come and share more. Bye-bye. You wouldn't like me! Bye-bye. Who'd you enjoy? Bye-bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!